buenos días amigos miren aquí vamos a empezar ya el trabajo les quiero mostrar aquí el baño que han estado demoliendo nosotros en lo que estamos allá de nosotros la demolición del shower ya con esta tina ahí la van a dejar y este otro shower bien pequeño lo están demoliendo se va a hacer el techo acá se va a poner chiroc nuevo arreglar todas las paredes pintar los gabinetes y poner acá chiroc y le van a poner aquí abajo como un jacuzzi y van a utilizar este como shower gracias amigos gracias por seguir viendo mis videos y por darle like y compartirlos Dios me los bendiga feliz viernes bendiciones 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 ¡Gracias!